Música Estamos en Sofitel Cardales, todo el equipo de Sumitagra Argentina preparados para el lanzamiento de la campaña 2024-2025. Música Estamos muy entusiasmados con la idea de poder seguir consolidando el crecimiento de Sumitagra en el agro argentino. Tenemos las mejores soluciones para los productores agropecuarios, seguimos trabajando en investigación y desarrollo con muchísimo foco puesto en la innovación y el cuidado del medio ambiente. Música Este equipo que se encuentra hoy, más de 100 personas en Sumitagra, en estos 20 años ha dicho que la compañía crezca de una manera muy importante, muy sostenida, poniéndose en los primeros lugares del mercado argentino. Y el compromiso que tengo yo hoy como presidente de la compañía es valorar ese legado que tenemos, tratar de poner a la compañía en un pedestal completamente nuevo y novedoso en el cual realmente esta compañía siga creciendo, brindando estas soluciones. Con mucho foco impuesto en lo técnico, con mucho foco colocado en lo que es la redistribución y por supuesto brindándole a la mayoría de los profesionales un lugar para poder trabajar completamente distinto, súper innovador y ágil, donde cada persona que quiera desarrollar su carrera lo puede hacer. Somos Sumitagra Argentina, somos diferentes, somos equipo. Música 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 Música